Gente, ha llegado un bombazo, pero bombazo de colaboración que todavía no sabemos exactamente hacia dónde va, pero esto es enorme. Y cuando digo enorme, es de verdad enorme. Aquí están viendo el tráiler de lo que sería Disney Cross Epic. Dígase colaboración con Epic, sí, es quien de Elsa ahí. Interesante. Pero bueno, ¿por qué es esto? ¿Qué es esto? Número uno, sí, la primera parte de esta colaboración es un mundo alternativo. De hecho, la manera en la que detallan esto es que es un nuevo universo. Así como el universo de Lego, así como el universo de Rocket Racing, así como el universo de Fortnite Festival. Así es como ellos ven los juegos dentro de Fortnite. Y esto básicamente lo que hicieron fue hacer un mega, 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 mega parque de Disney con referencias a todo. De hecho, pueden ver que aquí está la Torre Stark. Aquí está una parte de, ¿cómo se llama? De pesadilla de Navidad. Jack, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Jack, no. Ralph, el demoledor. El edificio de Marvel, Lucasfilm. Aquí está Pixar. Hay un montón de referencias, un montón de... Vean, aquí está Star Wars además. Es más, probablemente vayan a ver... Vean que hay como carreteras, como autopistas entre un lugar y otro. Es posible que esto se vaya expandiendo más y más con el tiempo. Esto parece ser como un tipo de mundo abierto de alguna manera con experiencias de todo sobre el mundo de Disney. Ahora, eso ahora es el inicio. Ya vamos a continuar, pero seguimos viendo el trailer. Vean que entre más se quita eso, más se ven referencias. Ahí está Fox también. Lo que es interesante. Recuerden que Disney es un montón de más cosas. Pero ojo a esto. Fortnite, Marvel, Star Wars, Pixar, Avatar, Disney, Cross Epic. ¡A la...! Jugar, mirar, crear, comprar. ¿Por qué remarco en esta parte? Jugar, obviamente, lo que sea que sea la experiencia que vaya a darnos aquí, ese es el primer paso. Mirar. Probablemente esto vaya a abrir la posibilidad de ver películas y series y cosas de Disney dentro de Fortnite. Les digo yo, no me sorprendería en absoluto. Ya hemos tenido otras veces este tipo de contenido a través de Fortnite, con películas, con cortos y con eventos en vivo, entre otras cosas. No me sorprendería que en el mundo de Disney haya algún lugar en el que uno pueda ir a ver alguna película por tantos pavos, algo por el estilo. Para nada. Es más, hacer tarde de amigos viendo películas, van todos juntos, se sientan en el cine, ven toda... Gente, recuerden lo que les estoy diciendo. Además, crear, tiene que haber algún aspecto de customización en esto, más porque esto es un mundo aparte, aparentemente. No parece que sea solamente una pantallita de creativo y ya, esto está tomado como algo profundamente más grande. Y además, quiero decirles una cosa antes de ir a ese último paso que está puesta, esa última frase. Lego originalmente invirtió no sé cuántos mil millones en Epic Games como parte de su unión con Epic para todo lo que están haciendo actualmente. Disney ha sido anunciado junto con esto, que ha invertido mil quinientos millones de dólares en Epic Games, en acciones de Epic Games, etcétera, en esa situación. Por lo que esto no es una cosita cualquiera, porque más de una persona yo sé que va a ver esto y yo los entiendo que uno pueda dar eso porque uno desconfía. Y está bien, desconfiemos todavía hasta que nos demuestren algo, tiene sentido. Pero que haya una inversión de mil quinientos millones de dólares no es para que hagan una pantallita random de creativo y se desaparezca después de unos días. Ese no es el punto de algo así, ¿cierto? Claramente esto va más allá. Ahora, ese último, esa última palabra que hice comprar, yo hace unos días, bueno, es más, varias veces, ya se los he dicho, en los últimos meses, digamos, de que Jack Skellington fue el que vino a abrir la puerta para el resto de Disney y yo creo que ahorita se acaban de dar cuenta que es así. Hay rumores de que Avatar iba a llegar y aquí Avatar es mencionado, aquí Disney es mencionado obviamente y hay rumores de que también Jack Sparrow también iba a venir. Entre un montón de otras cosas más de Disney que podrían llegar, aparte de todo lo de Marvel que ya está, aparte de todo lo de Star Wars que ya está y aún más que habrá. Esto es muy, 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 muy grande, gente, en todo término y cercano más o menos. O sea, esto que quiera decir, probablemente sea como en próximas actualizaciones cercanas, ¿saben? Si dígase, tal vez próxima actualización venga a la pantalla este lugar este especial y conforme vaya creciendo vamos a tener más. O tal vez con la próxima temporada, ya que es dentro de un mes, tal vez a lo que se refiere con Soonish, porque justo falta un mes para la próxima temporada. No sé, curioso y sospechoso, pero de hecho aquí también ellos ponen dentro de dentro de las este dentro de todo este comunicado de prensa de la de la unión. Aquí tomen en cuenta que pusieron un montón de cosas. Lo puse a traducirse rápidamente con Google Translate para que lo puedan tener ustedes también en español. Viendas aquí, pero bueno, The World Disney Company. Aquí games colaborarán en un universo de juegos y de entretenimiento completamente nuevo que ampliará aún más el alcance de las queridas historias y experiencias de Disney. Disney también invertirá, bueno, justo aquí está, 1.500 millones de dólares para adquirir una participación accionaria en Epic Games junto con el proyecto de varios años. Años. Eso no es una pantallita cualquiera, quedó claro, ¿no? La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reguladas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A ver, número uno. Sí, es un proyecto muy grande, claramente están comprando un montón de acciones para esto y claramente tienen un interés de esto. Además que me gusta, como está puesto aquí, en un universo de juegos y entretenimiento completamente nuevo que ampliará aún más el alcance de las queridas historias y experiencias de Disney. Esto me suena un poco, y si ustedes alguna vez jugaron Disney Infinity, que aquí, bueno, al fondo tengo unas figuras de Star Wars o Disney Infinity. Eso era, básicamente uno podía entrar como en el mundo de Star Wars, por ejemplo, y había una serie de cosas y actividades y demás cosas que hacer. Y luego uno podía salirse de ahí, ir al mundo de Mulan y hacer un montón de cosas más. Y uno tenía las skins de los diferentes personajes. En el caso de Disney Infinity uno tenía una figura física que uno ponía en una base y se leía en el juego. En este caso me suena que están queriendo hacer un Disney Infinity 4.0. Lo digo así porque ya existía el 3.0. De alguna manera. Así que me huele a que por esa dirección estamos yendo. Pero también me huele fuertemente a lo que les digo porque también dice consumir entretenimiento y mirar específicamente. Es una de las palabras puestas ahí. Por lo que casi de fijo va a haber alguna manera de poder ver películas o algo por el estilo. Además, música de Fortnite Festival. En todas las cosas por el estilo de que haya colecciones enteras de Disney. Es una idea que yo de hecho dije a amigos en Discord hace unos días y hola. Así que esto abrió. Ahora sí que ya no es la cosa de cuando les he dicho antes. Oh, Jack abrió la puerta. No, no, no. No, Jack abrió la puerta pero Disney llegó y la pateó y eso. Así que a partir de ahora ya no hay excusa de tal personaje no puede llegar porque cuál o tal. Ya eso se ha disipado completamente. ¿Qué es lo que vaya a llegar? Es lo que se les dé la gana y el mundo está abierto a que cualquier cosa de estas pase. Por cierto, a los que preguntan siempre por cosas especiales, los carros estos especiales de Rocket League. Aquí hay uno específico que está mostrándose. Porque aquí se muestran, creo que son escenas directamente de las películas. Pero aquí específicamente luego pasan a cosas de Epic. Vean, aquí quitamos de Star Wars. Ahí está. Fortnite nos ponen el evento este. Marvel nos ponen aquí a Deadpool con el trailer y demás. Star Wars nos pone parte de su rollo también. Pixar y ahí está. Ryan McQueen en Rocket League. Curiosamente que es la única cosa de Rocket League mencionada. Es posible que también sea un guiño a que él también vaya a estar llegando. Te lo digo porque es una de las dudas que la gente, mucha gente tiene. Y además tengo que decir que vieron como ahorita solo estamos en el mundo de videojuegos, ¿cierto? Aquí solo estamos viendo juegos. ¿Están entendiendo lo que iba a llegar? Ya dejamos de ver Disney y películas. Estamos viendo ahora juegos. Y vean como dentro de estas escenas de pronto empiezan a aparecer otras cosas. Y Fortnite otra vez. 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 Y... Elsa. ¿Ya vengan lo que iba a llegar? ¿Skin de Elsa? Es algo que nunca esperé decir, pero... ¿Skin de Elsa? ¿Hola? ¿Hola? Yo no siento que esta escena sea o no de la película. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero las cosas se construyen de cierta manera en la edición. Y me parece sospechoso y curioso. Es todo lo que voy a decir por ahora. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia? ¿Y qué personaje de Disney o personajes o película o universo de Disney les gustaría ver que aparezca de esta manera? En diferentes juegos dentro de este nuevo mundo. Y además en skins y cosméticos diferentes que podrían llegar a aparecer en Fortnite. Ponganlo en los comentarios. Nos vemos con más por el episodio. Y en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!